Buenos días, míster. Mis dos preguntas son muy fáciles. Eugenio va en la lista y si hay alguna otra incidencia física, aunque falten entrenamientos para mañana a Málaga y después la segunda. Bueno, en principio, Eugenio, como uno más, estamos todos disponibles al 100%. Hoy tenemos a todos los jugadores de primera plantilla disponibles y harán el entrenamiento con normalidad y viajaremos todos con normalidad, en principio. Luego, ya decíamos el otro día, hasta el final veremos qué pasa. Y la segunda es si tienes algún tipo de inquietud por las horas que restan para el mercado de fichajes para que se cierre tanto de idas como de venidas. Bueno, como comentábamos el otro día, en el mercado al final, hasta el último momento, se escuchan rumores, parece que puede haber movimientos, parece que no. Yo estoy encantado con la plantilla que tenemos. Bueno, si de última hora hay algún movimiento, pues entiendo que la dirección deportiva es quien tiene que estar preparado por si hay algún movimiento que pueda compensarse. Si hay alguna salida, pues que pueda haber alguna entrada alternativa. Si hay alguna entrada, pues que tenga que haber esa salida alternativa. Al final, bueno, es un trabajo de la dirección deportiva y tendrán que estar pendientes hasta el último minuto, entiendo. Como en todos los equipos, claro. Buen día, Alberto. Te quiero preguntar por el rival, por el Málaga. Ha empezado la competición empatando los dos primeros partidos. Es un equipo que le gusta también tener el balón, como los dos a los que ya os habéis enfrentado. ¿Va a ser un partido distinto a los dos que hemos visto del Albacete Balompié? Bueno, yo creo que cada partido es distinto. Es muy distinto. Tú te has ido concretamente a la parte de la posición del balón. Nosotros somos un equipo que también nos gustaría tenerla. Y en la medida en que podamos vamos a tratar de tenerla. Es un aspecto del juego en el que tenemos que crecer. Es verdad que en estos dos partidos hemos concedido demasiado. Y no es nuestra idea conceder tanto. Aun sabiendo que no es lo más importante. Hemos priorizado en otros aspectos antes que en ese. Porque entendemos que te acercan más al resultado. Pero en la medida en que podamos ser sólidos en esos otros aspectos que nos acercan más al resultado. La posición del balón también será importante para nosotros. No sé si ya en este partido podremos conseguir más o no. Pero el objetivo es poder aspirar a más. El equipo, por lo que te entiendo, se está construyendo desde la solidez defensiva. Que era algo que cuando llegaste la temporada pasada era el debe del equipo. Y ahora digamos que es una de sus mayores virtudes. Sí, la solidez. Lo que tiene que ver con la generación de situaciones de gol. Que con espacios se llega normalmente con más ventaja al área. Cuando priorizas en ser vertical, en llegar a la portería. Pues pierdes tiempo de balón o pierdes precisión. Pero ganas en posibilidades de situaciones de gol más claras, manifiestas. Entonces, bueno, hay distintos aspectos que hay que darle prioridad. Y luego está el que estamos hablando de la posición, del tiempo de balón. Que es un aspecto para mí menos importante. Pero que también evidentemente hay que tratar de llegar a conseguirlo. Buenas, Alberto. Como decía el compañero, partido contra el Málaga. Partido especial Baradí. ¿Qué significa ir a la Rosaleda? Bueno, es un partido muy, muy especial. Porque, de hecho, me consta que van a ir familiares que yo nunca he visto en un campo de fútbol. Entonces, bueno, hasta el punto de que mi pueblo está en Málaga. Es Tolox, que tengo que decirlo para que se sepa. Y van familiares, amigos, mucha gente conocida. Yo he estado en el Málaga. El Málaga es el equipo de mi tierra. Bueno, es un partido especial, claro que sí. Por otro lado, la campaña de abonados del club llega a su fin. ¿Qué mensaje le mandas a esos indecisos que siempre hay a última hora? Bueno, pues que se suban al barco porque se espera un año para disfrutar. Y vamos a pelear y vamos a darlo todo para tratar de que sea un buen año y que les va a merecer la pena. Entonces, bueno, y que cuantos más estemos, más fuertes seremos. Buenos días, Alberto. Ayer se acabó concretando la salida de Giovanni Bolívar. No sé un poco cuáles son las sensaciones del jugador. Bueno, es un chico que tampoco ha tenido muchas oportunidades en pretemporada porque ha tenido varias molestias, varios problemas que no le han permitido tampoco competir al ritmo de los demás. Entonces, nunca ha llegado a estar, digamos, al ritmo que iban los demás avanzando. Pero bueno, algo parecido le ha pasado a Javi y estamos ahí pendientes de verlo. Entonces, bueno, simplemente estábamos pendientes desde semanas atrás de esa posible salida porque ya desde tiempo atrás no se sabía si iba a formar parte, si no, tal. Pero bueno, el no verlo más ha sido simplemente cuestión de molestias que ha ido arrastrando que no le han permitido tampoco que podamos verlo más. Estuvo la gente hace dos semanas en Granada. Según nos dijo el club, se mandaron desde Málaga a 300 entradas, se agotaron, se volvieron a enviar más con la feria aquí al lado. La gente se va a desplazar. Esas casi cinco horas de viaje sigue siendo impresionante, Alberto. Pues sí, la verdad que estamos sintiendo el calor de nuestra gente, lo estamos sintiendo tanto en casa como fuera, en cualquier desplazamiento. Yo creo que la ciudad, la afición está volcada con el equipo. Yo creo que hay una sintonía buenísima y creo que es importante para hacer grandes cosas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, al hilo de lo que decía mi compañero Miguel Yeste, no sé si estás deseando que lleguen ya a las 12 de la noche el día de hoy para decir ya se ha cerrado el mercado. Pues sí, evidentemente nos dará tranquilidad, nos dará estabilidad, evidentemente cosas que todos queremos. Cuanto antes llegue esa hora y sepamos realmente a qué atenernos. Aunque ya digo, ahora mismo tal como estamos estaríamos bien, pero somos conscientes de que los mercados son caprichosos y en cualquier momento puede haber cualquier cambio. Y antes me decía por el tema de Higinio, es evidente que hay puestos en los que esta última hora es más peligrosa. Porque es verdad que los equipos se vuelven un poco más locos, sobre todo en puestos de arriba, o me falta el gol o no sé qué, y los puestos de los delanteros son siempre los más peligrosos en este sentido. Pero bueno, esperemos que no haya líos de última hora y que todo vaya como tiene que ir. Alberto, buenos días. El comienzo ha sido inmejorable. Nos estabas diciendo en las jornadas anteriores que todavía no estaba al 100% el equipo, pero cada vez se va consolidando más. Y imagino que también anímicamente es un estímulo enorme para los jugadores. Entonces, ¿cómo ves ese aspecto en parte psicológico y de confianza del equipo? Sí, esto es lo que más ha evolucionado el equipo desde que ha empezado la competición. Lo que más te aportan estos resultados, evidentemente, es que si en pretemporada los resultados no terminan de salir, no terminas de tener esa confianza, o siempre estás ahí con la duda de seremos suficientemente buenos o no, esas dudas se han disipado porque hemos jugado contra dos grandísimos equipos y hemos conseguido superarlos en el marcador. Aunque en el juego ha sido por momentos, pero a nivel de marcador, a nivel de lo que ha transmitido el equipo dentro del campo, de confianza en sus posibilidades, con una remontada en un campo tan complicado, ganándole a un equipo que por momentos parecía que te superaba porque tenía más tiempo de balón. Yo creo que el equipo ha mostrado una fortaleza enorme y yo creo que ahí estamos muy bien. Alberto, te quiero preguntar por la plantilla. Has usado ya, creo que son 18 futbolistas en los dos primeros partidos. Algunos de los que no has usado es porque estaban con lesión. Digamos que es una señal de identidad de tu equipo, el poder tener a todos enchufados. Es lo que nos has contado siempre, pero digamos que en dos partidos ya casi todos. Totalmente. Yo creo mucho en el equipo, creo mucho en que cuando la gente está bien, está haciendo bien las cosas, pues merece poder aportar desde dentro, igual que aportan desde fuera. Evidentemente unos tendrán unos roles, otros tendrán otros, unos podrán disponer de más minutos, otros de menos, pero en la medida en que podamos, yo le daré a todo el que esté mostrando que está preparado para entrar. Y te quería preguntar por Diego González. Sabemos que ya ha entrenado con el grupo, que está bien. ¿Está para titular? Está cada día más cerca. Evidentemente todavía no está al 100%, pero ya parte de lo que le falta, evidentemente, es competición. Porque una vez que esté sano, es cuestión de ir cogiendo ritmo, es cuestión de ir cogiendo competición y de ponerse ya fino, digamos. Pero ahora mismo está sano, es uno más, está entrenando bien, ha hecho una buena semana, pues le falta rodaje tal vez para estar en su mejor versión, o más cerca. Y te quería preguntar también por los bloques que tenéis entre partidos. Entre el primero y el segundo hubo 10 días, entre el tercero y el cuarto va a haber 9, si no me equivoco. ¿Eso es bueno en esta época de la temporada, en el inicio de la temporada, es malo? Yo creo que en ninguna época es bueno, en ninguna época porque se trastorna mucho la semana. La verdad que no puedes coger regularidades de microciclo más o menos homogéneos, con lo que nos gusta hacer, el juego de días de descansos con días de trabajo y tal, la compensación de las cargas, te las va alterando continuamente. Entonces, lo ideal no es, pero nos tenemos que adaptar, una cosa más. En el primer bloque largo, pues metimos ese partido por medio amistoso para poder compensar cargas. En este segundo bloque largo, pues tenemos el partido de Copa, que también nos permitirá ir compensando cargas. En fin, pues habrá que ir jugando, hay que ir jugando un poco con esas otras competiciones, con esos otros partidos, para tratar de equilibrar las cargas o de aprovechar al máximo ese tiempo. Porque luego vienen los ciclos cortos en los que no pueden meter tanto volumen. Bueno, hay que ir compensando unas semanas con otras. Los agarrones continuados en el área se pitan ahora como penalti. De un lado, ¿qué piensas de ello? Y de un segundo, en segundo término, te pregunto por esa insistencia que seguro que habéis tenido, especialmente con los córneres de estas situaciones. Bueno, pues que es un detalle más que hay que cuidar. Al final, han dado la alerta, ¿no? La señal de alerta, pues tenemos que estar pendiente a ella y tratar de defenderlo de otra manera, ¿no? Es verdad que hay hábitos muy cogidos de defender de una determinada forma que tiene que ver con tener el brazo por detrás, de que de alguna manera impide ese movimiento hacia atrás del rival, que puede parecer incluso agarrón. Entonces, bueno, habrá que cuidar el cómo ponemos los brazos, el cómo los utilizamos, el cómo se ejecuta ese marcaje, pues porque al final cada detalle cuenta y ese puede ser un detalle determinante para conseguir los puntos. El cómo se ejecuta ese marcaje, Gracias.